La ni de PM es de puta madre, eh? Si, si, tía, piensa de lo mío, eh? Piensa de puta madre Mira, esto es un finque de España contra Francia Bueno, es que BPM es... O sea, esto es lo de esta olla BPM es lo de lo que voy a decir De España contra Francia De China contra Francia De PM es muy bueno, eh? Es que es un gran deprimirado, eh? Lo de esta olla Muy bueno, eh? Esto no es de PM, eh? Es que... Se lo vas a apagar, eh, tío? Es muy bueno de PM, eh? Tío, te lo he dicho que... Te lo he dicho que lo vas a reventar Incluso... Eh, tío, está cebado, eh?